Muy buenas noches a todos bienvenidos estamos en la antesala antes de SmackDown compartiendo con ustedes y como es costumbre cuando vamos en vivo hasta ahora dos minutos para las ocho de la noche hora mía aquí de Nueva York estaremos despidiéndonos para que ustedes vean SmackDown hoy ha sido de esos días guau que cuando te pones a pensar en todas las cosas que están ocurriendo no hay otra que mirar y tú decir oye como lo están pasando las familias de todos estos luchadores que ahora no son gente hablando conspiraciones ahora es la realidad de ver el reyón john moxley jamey noble o sea que que son nombres que tú lo puedes asociar y listas grandes de diferentes empresas que de momento estrellas que conocemos luchadores que lo arriesgan todo de momento están en una situación guau los que no están infectados ellos tienen que ponerse a pensar y ahora que que pasará con esto y los que están entonces ahora como como hacen todo esto que la mayoría tienen familia es una situación muy muy fuerte no es fácil estamos aquí queremos cubrir esta estos minutos que tenemos juntos pero quiero decirte que entre lo que los luchadores de de doble y de y w entre entre otros que nos han hablado y créeme que no es una situación fácil no creo que sea una situación fácil cuando está pasando lo que está pasando yo entiendo que son de estos días los que de momento como que nos atacan y nos hacen pensar en podemos de momento tener fama tenerlo todo y en un abrir y cerrar de ojos cualquier cosa puede suceder y hoy ha sido como un día bastante triste entre lo de las infecciones el horrible suceso de las verdades con los abusos sexuales y abusos físicos y de niños y de gente de poder utilizando su poder para entre uno de esos casos es el que luchadores jóvenes se acuesten con la esposa de él mismo hace hace días que hay como una sombra y una y una nube negra sobre nuestra industria y me me hace sentir triste porque hemos batallado por años digo hemos porque soy una pequeña parte de todo esto ustedes son una parte grande ustedes son los fanáticos para levantar la imagen para darle a nuestra gente un espectáculo en diferentes partes del mundo en diferentes idiomas y días como hoy son días fuertes días que te llegan te llegan a lo más a lo más profundo y te te hacen pensar te hacen meditar sobre estas cosas y como que las horas se van como que largo el día largo todo se va de una manera que tú dices wow que qué está pasando qué es lo que está pasando aquí y lo ves de una manera triste lo ves de una manera que tú te dices ahí hay alguna situación que que pueda ayudar esto que pueda hacernos sentir sentir mejor y como que se te van las horas como que el día se convierte de momento en noche y en el caso mío tú te pones a pensar en nuestros amigos nuestras amigas nuestros compañeros compañeras que debe estar pasando en ellos creanme que esto no debe ser nada fácil no sé de cuántos infectados se está hablando en lo que es en lo que es en lo que es ww y en otras empresas pero es un golpe un golpe fuerte y queríamos hablar de esto no no darte esto lo otro sino hablarte con mi corazón sobre esto yo lo que lo que me pongo a pensar es en en lo que está pasando obviamente sabes que esta noche smack down no no es la smack down común es la lucha es como un homenaje al on the take todavía no sabemos a ciencia cierta por qué lo hicieron que otro luchador se lastimó entre las otras cosas que aparecen por aquí sean ross de fight for reporta que la doble league está tomando en consideración seriamente limpiar su roster de muchos luchadores problemáticos se aproxima otra limpieza en el roster así que fuerte fuerte por demás nba la nba nba reporta 16 de sus jugadores dieron positivo a coronavirus está fuerte todo esto los rumores son fuertes de que falta un montón de más despidos en hay dos nombres que va a ser un shock entre ellos uno mucho más conocido de que podría ser víctima de los despidos por los escándalos de hace de hace poco así que estos piques se extiende nuestro titular día negro en la industria la lucha libre te habla hugo sabinovich tu hermano tu amigo tu cuate no voy a mostrarte mi libro en este momento solamente te voy a mostrar mi corazón y es que yo pienso inmediatamente en no solamente en el luchador en la luchadora sino tiene que haber un sentir de desconfianza porque no se les ha hablado con la verdad lo otro es que muchos de ellos aunque quisieran quedarse en su casa tendrán temor que de momento esto les pueda costar su trabajo wde dejó en libertad a traves banks y al ligero de nxt uk por el escándalo del movimiento speaking out ligero fue acusado de múltiples cosas por hasta sus propios compañeros de camerino nxt uk mientras que traves banks tenía alegaciones en su contra por acecho entre muchas otras cosas ligero negó la situación y huyó de las redes banks aceptó públicamente haber tenido sexo con un una menor de 17 años que era su estudiante pensando que estaba en lo legal lo que él no sabía es que si se puede consentir el acto sexual de los 16 años en el reino unido pero nunca con un familiar o en este caso una figura de autoridad y o confianza por lo que banks por no orientarse con un abogado y actuar rápido la embarró y podía enfrentar cargos impact wrestling dejó en libertad a tessa blanchard a quien también despojó del campeonato mundial peso completo de impact de todas maneras el contrato de text de tessa blanchard vencía el 30 de junio esta fue dejada en libertad no porque no podía llegar a los tapings porque estaba atrapada en méxico en medio de una pandemia sino porque se rehusaba aquí está la otra parte se rehusaba a enviar promos fotos y audios a la empresa para promocionar su lucha futuro simple o futura simplemente se negaba a hacer una entrevista blanchard fue dejada en libertad y la relación terminó horrible entre ambas partes por otra parte fightful confirma que sammy callaghan y michael el jane tuvieron una pelea muy física backstage luego delegadamente tener una diferencia de opiniones sobre el inicio de una lucha que también iba a involucrar a ken shamrock scott diamore co presidente ejecutivo de impact fue quien tuvo que separarlos en medio del caos backstage que en estos dos ocasionaron que estos dos ocasionaron impact luego tomó la decisión de no utilizar nada nada más a michael elige en nada de su programación y así lo hicieron saber mediante un comunicado de prensa no han podido dejarlo en libertad por sus cláusulas de terminación en su contrato que tienen que negociar con él pero por ahora lo dejan de utilizar es decir siéntate en tu casa mientras te pagamos y pierdes valor en el mercado en doble y el actual campeón de la televisión de doble y si quita y solicitó a la empresa ser dejado en libertad y esto le concedieron esto en medio del caos organizes organizacional que vive la empresa luego de la renuncia forzosa del anterior vicepresidente david lagana adicional a dice ricky stark salió hace unas semanas de la empresa y ya firmó con ae y w tom callahoe de sports kira reporta que el número de personas confirmadas con kobe 19 en la tololi ha pasado oficialmente escuchen esto la brecha de 30 personas y oficialmente la brecha de 30 personas estamos hablando confirmadas con coronavirus o entiéndase kobe 19 esto fue confirmado por the wrestling observer firefully múltiples fuentes que reportan que el número ya asciende a los 30 infectados y que al día de hoy la empresa no ha informado a nadie de manera interna cuántos infectados hay o quiénes son para estos poder tomar sus precauciones los luchadores y luchadoras de la empresa han manifestado a muchos medios incluyendo a nosotros incluyendo a nosotros repito eso incluyendo a nosotros que que los medios de comunicación saben más que ellos mismos al momento de la doble y al momento de la doble y han anunciado públicamente haber dado positivo kobe 19 en esta nueva ronda de pruebas rene young kayla braxton adam pierce productor jv novel productor y hasta un extra tyrick quien alega que su esposa está embarazada y la empresa le informó ayer que se contagió del kobe 19 este trabajo en el público e iba a ser utilizado para otro rol de extra tyrick trabaja para mlw john pollock y tom callahoo reportan que las grabaciones de roo han sido pospuestas para mañana esto es debido a que se retrasaron haciendo más pruebas de kobe 19 las grabaciones de smackdown alegadamente comenzaron hoy al mediodía el programa tuvo que ser reescrito casi en su totalidad wrestle talk y wrestling news reportan que rick flair le informó a la doble y que por su salud y la seguridad de su familia no estará presentándose las grabaciones de la doble y a partir de hoy pese a estar envuelto en la historia de randy orton esto no ha sido confirmado por flair o la empresa sean ross de fightful reporta que la doble y está tomando en consideración seriamente limpiar su roster de muchos luchadores problemáticos y lo habíamos dicho al principio se aproximará otra limpieza del roster a nosotros nos ha llegado información oficial que la doble y está investigando a dos a dos luchadores más que están en la cuerda floja y alegadamente muy cerca de que los despida que le digan york fire uno de ellos es de nxt y otro de nxt uk esto por el escándalo del movimiento speaking out no podemos revelar los nombres pero si la investigación sigue en el mismo curso que va habría dos despidos más por último la doble y le proveyó máscaras a los talentos que están ahora en el performance center en las grabaciones tanto para el público como para backstage como medida preventiva hoy continuaron con las pruebas kobe 19 y hay varios que salieron positivos y tuvieron que volver a hacer las pruebas para asegurar que no sea un falso positivo wow en medio de todas estas noticias queremos felicitar a humberto en ir campos seguidor fiel de la lucha libre online pues hoy termina su cuarentena y ya está oficialmente curado del coronavirus humberto en ir campos nuestro seguidor que feliz nos nos hace de saber que terminó tu cuarentena y que estás libre del coronavirus somos una familia y nos alegramos de esto vamos rápidamente con los comentarios de ustedes en lo que ha sido un día negro para la lucha libre algo muy pero muy fuerte esto quiero leerte lo que me gustó dice dice lo siguiente me gustaría que randy orton fuese mi retador para somerslam randy es mi joker dice esta noticia orton es en su cara establecida y conocida orton es una cara establecida y conocida mundialmente él puede ayudarme a crecer y establecerme como luchador número uno pienso que hay una gran historia y sé que los combates que pudiéramos tener serán muy buenos como dije randy es mi joker esa película causó impacto por eso él es mi joker randy él es quien podría sacar lo mejor de mí el que haría que mi estatus en la doble y se consolidara quien dijo esto el campeón mundial peso completo de la wd drew mcintyre vamos con los comentarios de ustedes rápidamente y dos minutos antes de que comience smack down nos vamos como diría la sushi nos vamos vamos a ver si por aquí puedo entrar y tomarlo gracias a todos los que se están uniendo con nosotros hugo sabinomich el y doña melida en un día triste para la lucha libre más infectados se asume que va a haber despidos también y que hay dos luchadores en la cuerda floja seguro en w de que se van no pueden revelar los nombres tenemos otra información de otros infectados también tampoco lo podemos decir tenemos información dada nosotros del ambiente de pánico de temor de miedo que sienten las super estrellas de la ww y en este momento por esta situación aunque queremos aclarar que el w les ha dado más confianza y ha sido más transparente con sus talentos inclusive dejando a moxley que es el campeón mundial en la casa aunque 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 ya está negativo del coronavirus lo dejaron en su casa para estar seguro y a otro luchador llamado marshall vamos con ismael tenorio que pasará con belvete mira no puedo entrar en detalles con eso dijiste tú el nombre no yo andrés una un maña vargas pura vida dios los acompañe los cuide amén ismal tenorio saludos desde ecuador tenemos a top fan andrés varón huguito es posible que se cancelen los pay-per-view que vienen mira este es un mundo de negocios la economía tiene que abrir tenemos que ser más cuidadosos pero definitivamente no se hizo lo correcto en doble y hay que traer más precaución y créeme la nba la nba ya 16 de sus jugadores han dado positivo y la temporada de ellos no comienza oficialmente hasta julio algo así que no crean que esto es fácil hasta donde si yo no me equivoco creo que dana white y ufc es el único el circuito y ufc que ha dado eventos en vivo con el que no ha reportado por lo menos me perdonan si me equivoco pero no creo que los han dado top fan milton rodríguez rodríguez que pasará con deblin él ya está libre de acusaciones no no está libre de acusaciones top fan carlos ramírez hasta siempre pit doom top fan iván santos apúntelo tessa blancher va a terminar firmando con aw su padre está allí mira sea como sea es horrible la manera que impact wrestling ha estado bregando con luchadores te cito directamente a killer cross o carrion cross y otros más ha habido un lío allá y como lo citaron hoy hay una desorganización completa y tú no puedes estar con de big boys haciendo cosas de de niños excusa de boy scout o sea ya están grandecitos no debe haber este tipo de cosas y los talentos mira si no hay un buen negocio ok vamos a traerla que ella haga lo correcto una buena defensa y ya está pero pelearse con otro talento es otro talento que no termina su ciclo en impact wrestling así que muy muy triste de donde vaya teza es amistad mía el el hombre en su vida lo aprecio también son gente que que respeto que admiro el papá de ella fue amigo mío por años tuve el privilegio de narrar y producir muchas de sus luchas y es un es bueno es el campeón mundial es un tremendo campeón una tremenda campeona Tessa Blanchard quien más tenemos a Martín Arciénaga se van a hacer las grabaciones de Raw y por un mes como mínimo no se está se va a grabar se va a grabar pero está esto muy peligroso John Nieves Moxley salió negativo de COVID-19 pero aún así Tony Khan le dijo quédate en tu casa queremos asegurar a todos los muchachos primero Top Fan Juan Ruiz Hugo lo presieron traerla y no quiso Juan eso no es tan fácil cuando tu residencia es México mira no es fácil no es fácil porque ella vive con su con su hombre que es un famoso luchador mexicano también vive en México es difícil Top Fan Jairo A. Cifuentes Juguito saludos y bendiciones desde Colombia una oración por mi familia bendecimos en el nombre de Jesús a Jairo A. Cifuentes y a su familia Brandon Trillos saludos desde Colombia J. Rolando al Barca Orellana debiese suspender los programas una, dos o tres semanas hasta que se recuperen todos y repetir las luchas clásicas en ese lapso tendría mejor rating incluso saludos desde Chile yo dudo que en las condiciones que está el rating tirar luchas clásicas más de una vez sería una solución porque es que los ratings han estado tan tan y tan por el piso que ir a lo clásico no te ayuda porque ya estás en el piso y créeme tú y yo lo podemos disfrutar pero la lógica es que tú quieres ver una serie nueva un programa nuevo más aún cuando aquí en Estados Unidos o sea sin contar Netflix Hulu y yo tengo ¿cuál es el de Amazon? Prime Titi Ángeles mira tenemos Prime y ni siquiera ni lo he preparado todavía porque es con Hulu y Netflix y no tengo ni el tiempo ni la energía para verlo hay como más de mil canales entonces si la lucha libre no tiene un buen producto no lo va a ver y hay canales en el sistema de Roku que es gratis tú puedes ver un montón de cosas y ahora hay streamers de grandes cadenas que te están dejando entrar gratis a ver en streaming un montón de programas Titi Ángeles ¿qué hora tenemos ahí? en tu sí, 24 ok Miguel Martínez oh my god Sergio Casas Rivera saludos de España Hugo zapatero a tu zapato eres parte de mi infancia mándame saludos por favor un atángana para Sergio quien más saludos desde Puerto Rico Sergio Casas Rivera gracias por estar desde España con nosotros José José An Sánchez con nosotros Carlos Pardo León que hagan una pausa definitivamente Carlos López es con nosotros te bendigo ese primo y hermano Carito Bejarano hola Hugo Don Hugo Pastor Dios le bendiga y lo guarde siempre pido una oración por mi familia Bejarano bendecimos en el nombre de Jesús a la familia de Carito Bejarano gracias señor Jesús quien más tenemos por aquí Yadiel Omar Castillo va a terminar pasando programación vieja vas a ver con toda esa gente enferma se van a fastidiar Alan López Berrú Huguito saludos desde Perú bendiciones para ti Jesús Emanuel Pelullera día funesto día catártico no pongan día negro Jesús ahora te vas a molestar hasta con el nombre ahora que es esto vivimos en un país comunista ahora ahora no tenemos el derecho nosotros de ponerle el nombre a nuestra transmisión wow la verdad que mira hay algunos que lo tienen del tamaño de King Kong si ustedes me entienden Pedro L. Barca Mojica está con nosotros y Gadestri Hyde las estrellas de WWE como Impact Wrestling y el Ring of Honor que estén con COVID-19 serán despedidos o renunciarán hasta que salga del COVID-19 Linda Palencia saludos desde la ciudad de Guatemala Uguatangana un día negro para la lucha libre hay un montón de otra información que no podemos dártela pero que la hemos recibido tanto mis socios Javier González nuestro abogado y reportero Michael Morales Torres y este servidor levantarte y y seguir hacia adelante vamos a estar voy a estar con ustedes dos minutos más y dos minutos antes de que comience el programa los dejo y hay un montón de otra información que no podemos soltar y créeme que para mí hay que tener en oraciones a todos nuestros muchachos y muchachas de todas las empresas porque meterte tú en un sitio así ya sea con AEW ya sea con Ring of Honor Impact Wrestling llámese la empresa que sea esos muchachos esa muchacha los árbitros la producción wow ahí hay productores René Young que se decía que no estaba había agarrado el coronavirus o el COVID-19 porque estuvo ahí estuvo ahí en uno de los tapings o sea que esto pique y se extiende tenemos mucha más información oraciones para todos nuestros luchadores y luchadoras en todas las empresas verdaderamente son héroes sin público sabiendo que hay en dólares como 30 infectados 30 y que tú tengas que venir a sudar un candado a la cabeza la cara así mismo nos dice Titi Angel que faltan 2 minutos para que comience SmackDown somos gente de palabras no te me rindas que Dios me los bendiga los amamos nos vemos después aquí en el Friday Night SmackDown Report te bendecimos en el nombre de Jesús hasta engana por poquito ¡Suscríbete!